Bueno, bueno, bueno Que onda guys Eso es lo que van a decir Todo el rollo Ahora guardenselo Bueno guys, un día nuevo Aquí en Florida, poco frío Pero nada, excesivo Para mi Ya aquí el frío es bajando De los setentas Pero bueno Tenemos aquí guys Una 2000 Land Rover Discovery Series 2 Con el motor 4.0 Con la 4x4 Aunque es All wheel drive todo el tiempo Pero bueno Aquí está Mi nuevo carro familiar Que va a reemplazar la Murano Todo está bien Con aquel carro Es nomás Que lo único que tiene Que nunca Bueno, se puede decir Tuve tiempo Para arreglar Fue el Power Steering Nomás hace Un poco de ruido Cuando Vas a hacer curva De ahí Todo está bien No tiene nada mal Pero bueno Este es el nuevo proyecto Para mi Tiene demasiados detalles Que obviamente Para ustedes Pues mejor Porque van a aprender A arreglarlos Conmigo Y pues con mi carnal Ya que mi carnal Pues no es familiarizado Con carros europeos Ya que esta Land Rover Pues es allá De verdad Un carro inglés Y pues No sé No sé Vi muchos comentarios En el video De mi carnal Que salen muy mal Que las partes Están carísimas Y pues Tal vez donde vivan Si Pero acá En Estados Unidos Hay una página Que se llama Ebay.com Ya muchas veces Se las he comentado Y pues obviamente Yo sé a lo que Me estoy metiendo Hice miles de búsquedas En partes Y cosas así Y pues la verdad Que todo Barato No sé Que muchos Que se espantan De que partes Muy caras La verdad no Pero bueno Cada quien Ahí Y eso de que Los carros Salen mal No Lo que sale mal Es el dueño De que no les da Mantenimiento De que su cambio De aceite Cada 3000 millas Usar del aceite Bueno Y ya saben Verdad Su mantenimiento De los carros Top notch Pero Nadie lo hace No más Se suben Y se van No les checan El agua No les checan El aceite No más se suben Y se van Les echan la gas Y ya estufas Pero bueno Ahorita llego Al precio Primero quiero Que la vean Que la vayan Ahí mirando Verdad Como está Obviamente El más grande Detalle O el detalle Más grande Es esto Eso de ahí El golpe Como pueden ver Fue aquí Y obviamente Pues para eso Están estas barras Para que no toque El chasis ¿Verdad? Pero Aquí este En lo más fuerte De las soldaduras Que es aquí Y en el otro lado Se desoldaron No sé Si más adelante Yo reparo Así como Reparo esto A lo soldeo Lo pinto Y listo O tal vez Consiga otra Usada Por ahí Porque el bumper Siga Ese Va a ser un poco Difícil de conseguirlo Al menos que Vaya un yonke Porque este nuevo Pues sí Casi Casi lo que me costó El carro Pero bueno Perdón Perdón Pero bueno Aquí llegamos Al otro lado Del carro Lo único Ahí que pueden notar Es Esas Ahí Como Golpecillos De puertas Cuando se parquean En los parking lots O abren las puertas Y golpean Pero bueno Casi ya tiene 20 años Este carrito No estoy así como Oh pues No voy a comprarlo Porque tiene Un golpecito aquí No Aquí guys También Falta este trim ¿Verdad? Todas las puertas Guys Bueno Están Laqueadas Pero bueno Las puertas Todas Están funcionando Hay una Que es la de este lado Que no tiene El knob Que es esto Que tal vez Se va a desarmar Y se va pues A arreglar Aquí atrás Vamos guys Yo ya compro Esta parte Aquí Ahorita Más adelante Se las dejo Saber que es Pero bueno Este asientito Que pues salen Acá Más adelante Van a ver Les prometo Videos buenos De esta Vamos a aprender Juntos Pero bueno Este guys Va ahí ¿Verdad? Más que no tiene Los Se puede decir Los clips Que se atoran Aquí En estos hoyos Pero bueno Ahí se está En buenas condiciones Todos los ciudadanos Están en buenas condiciones Más que el del conductor Ese si está Un poco desgastado Pero Pues eso Se espera ¿Verdad? De un carro Con asientos De piel Toda la piel La carga Ahí se está Bien Ya me tomé Ahí un rato En limpiar Pues yo creo Que es como pintura Se pueden quitar Si le tratas Con la uña Más Eso está Siga Es porque yo creo Que tenían Cosas aquí Atrás En el asiento Como guardadas Y pues con el tiempo Dejaron las marcas Porque no las sacaron Pero creo que pues Con el tiempo Se va a arreglar ¿Verdad? Se va a poner Ahí Como pues era Y aquí El único detalle Es este Este pequeño Rompidito aquí Pero les digo Ya limpie los asientos Ya quedaron brillosos Y listo El de allá Pues casi le está Nuevo De aquel lado Tiene estéreo Aftermarket Como pueden ver Es de pantalla Le sale la pantalla La carpeta Está en muy buen estado Tenía protectores Pero ya se los quita Porque están rotos Pero bueno El más grande detalle De aquí De aquí adentro Es esto El cobertor Y eso es lo que yo ya compré Vienen con todos Los botones nuevos Es una parte Que me la saqué Está brand new Aquí está Miren nomás Brand new Esa parte Y en mejor estado Obviamente ¿Cuánto? 30 dólares Es Con todos los botones Miren Y con las ventilas Y Todo eso Es todo eso 30 dólares Así que Yo no me espanto Esta caja Venía Decía el vato Que Cada vez que iba Al yonque Se robaba Cosas Tengo el Libro El manual Que es un bonito Detalle Tiene todos los Records Y eso Viene con un Caset ¿Verdad? Bonito Pero bueno También este Viene aquí Con su Caja de herramientas Sus Este Tornillos Para las llantas Un lazo Y a este Le funciona Tiene sus controles Este de acá Está dañado Pero pues Así estaba Este gas Ya funciona Miren nomás En muy buen estado Y pues Está bien Le funciona ¿Verdad? Está bueno Otro detalle Aquí tiene óxido Se le quitó Bueno Se le cayó La tuerca Y el seguro Que va arriba Para que esto No se salga Pero eso se puede conseguir Eso más una parte Es Todos estos Guardias Para las luces ¿Verdad? Como pueden ver Están en todos Los focos de atrás Que es Uff Muy bueno Ya que estos Casi Nomás por los dos De atrás De cada set ¿Verdad? Por si Estas dos luces Costaría unos Cien y algo Dólares Por estos Fierritos Al igual Que las de acá Arriba Otro cien y algo Estoy feliz De que vinieran Pero bueno Se preguntarán ¿Cuál es el precio? El precio De este carro Creanlo o no Le hice Low balling La señora Porque era la dueña De una señora Me fue quedando En 600 dólares Ustedes dirán Pero que no Corre No No camina O que Le falta El motor Pues bueno Esto tomó Una gran parte En la negociación Les dije Rápidamente Imagínate El bumper Me va a venir Costando Unos 800 700 dólares Brand new Obviamente Del dealer Perdón Pues aquí Otra vez El Bullguard Todo esto Me va a costar Otros 300 400 Y así Lo fui diciendo Hasta que La señora Se espantó Pero el detalle Más grande Fue el motor Aquí tenemos La llave Son dos Un bonito detalle Miren nomás Tiene la chicken No sé No se ha chequeado Le prendió En el camino Pero El detalle Más grande Fue Un lifter Un pequeño lifter Que la mujer Creyó Que era Un Ratnock Ahorita les explico Un poco mejor Bueno guys Ya está aquí El hood Abierto Pero bueno En este lado De esta cabeza Hay un lifter Que yo creo Perdón Ya está fallando Y hay veces Que si se escucha Así Tac 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 Pero hay veces Que no Y ahí es Lo que también Se espantó La señora Dijo Nah ya Llévatelo Dice Después ya va a ser Ya va a ser el motor Y ya no lo voy a poder vender Y obviamente yo supe ese ruido Ahorita Ayer estaba Hoy se ha prendido el carro Ya se llegó a la temperatura normal Que debe de alcanzar Y ese ruido No sé si en la cámara Aquí encuentren un ruido Bueno Ese no es Yo creo que eso es algo normal Pero el ruido del lifter Todos lo conocen Verdad Es con metal 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 Tac 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 Pero bueno Yo creo guys Que este carro La señora lo tenía Abandonado Prácticamente Lo usaban de backup Que es un backup Bueno pues cuando tienes un carro del diario Y se te descompones Entonces usas este Eso es lo que ellos hacían Verdad Por eso es que este carro Tiene 92 mil millas Guys Cuando ellos lo agarraron En el 2010 Tenía 60 mil millas Ahí tengo todo en el título So El dueño original Era un viejito Que pues Fue el primer dueño Y lo usaba De Prácticamente Cada Weekend Cada fin de semana Y es por eso Que este carro Tiene pocas millas Y llega Todo le sirve Todo está bueno En el estéreo Como es Aftermarket No Le sirven muy bien Las bocinas Hacen un Ruido Estático Así Y No se oye muy bien Pero todo eso Se va a arreglar Así que Así que Ahí está El sonido Va y viene Del lifter La verdad No se si Es así O Si ya se va a joder O que Verdad Pero el ruido Ahí ya lo alcanzan A oír Ahí está Ese es Ahora si Ese sonido Se va y viene Guys Yo creo Yo creo que Es por la viscosidad Del aceite Tiene muchas cosas Que ver Pero Más adelante Nosotros Vamos a Investigar Que es eso Y si es el lifter No hay problema Se cambian Eso No hay nada De espanto No se porque Toda la gente Dice que salen muy mal Que es nomás Un carro de lujo Pero las partes Muy caras Bla 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 A mi no me espantan Los carros Yo se trabajarles En ellos Y pues con eso Me basta El dinero Pues por eso Se trabaja Si quieren tener Un carro bueno Todo se puede En la vida Este no me estoy Presumiendo Porque es un 2000 Verdad Ya se nomás Lo quiero para la familia Aquí un día En las inundaciones De Florida No me vaya a quedar Por ahí Es por eso Que compre este carro Este es Front wheel drive Guys Por eso No le tengo Mucha confianza Y también Muchos Que les han salido Muy mal A mi Lo agarre con 120 25 mil Millas Ya le Ya tiene 134 Casi Y ningún problema Ahí hay Nomás Malos dueños Guys Pero bueno Ahí está El nuevo Proyecto Guys Vamos a hacerlo Ya saben Como dejo Yo los carros El Honda Es así Guys No sé Si se vaya Muy pronto Tengo Alguien Que está Interesado En el Así nomás De la nada Me salió Quiero comprártelo Te doy tanto Y pues a lo mejor Se hace hoy el trato Y hoy se va el Honda Pero no se sabe Quiere verlo primero Así que guys Ahí estamos Con la Land Rover Saludos a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal?